Buen día, buenas tardes, buenas noches, estimados amigos. Bienvenidos nuevamente a este video tutorial. Les saluda Miguel Recalde. En este video continuamos conversando sobre las otras opciones de búsqueda avanzada que tenemos disponible para restringir y acotar nuestros resultados de búsqueda. Comenzaremos trabajando con comodines, luego veremos un ejemplo para recuperar resultados por tipos de archivo. También veremos las diferentes opciones disponibles para realizar filtros desde la última actualización. También conversaremos sobre cómo podemos realizar búsquedas dentro de un servidor específico, cómo podemos buscar por título, también cómo podemos recuperar documentos filtrados teniendo en cuenta los derechos de autor. A continuación vamos a ver cómo podemos conseguir esto. Bien, entonces vamos a continuar. Hay momentos en el cual uno necesita realizar una búsqueda, pero le falta una parte o una palabra clave en este caso, que puede ser que no se esté acordando o que no conozca realmente. Entonces, en este caso lo que uno hace es utilizar un comodín que te sirve para sustituir esa parte que vos estás buscando por lo que Google considera que debería ser tu término de búsqueda. El comodín es un asterisco que nosotros le agregamos dentro de nuestro término de búsqueda y Google toma los posibles resultados relacionados a ese comodín. En este caso vamos a hacer nuestra búsqueda acá. Por ejemplo, suba el dólar y quiero saber cuánto subió el dólar, por ejemplo, en el mes de marzo. Ok, entonces suba el dólar en el mes de marzo y realizo mi búsqueda. Fíjense, el dólar abre el estable y me está enviando toda la noticia relacionada, fíjense que esta es la noticia del 6 de marzo, relacionada con cómo se estaba comportando en este caso el mercado cambiario. Él tomó el asterisco y lo reemplazó por el término de búsqueda. Fíjense que este es el término de búsqueda, suba el dólar en marzo de 2018 y a partir de eso entonces me empieza a traer los resultados de mi búsqueda. Entonces, eso es muy interesante que lo podamos manejar. Otra de las cuestiones que debemos siempre de estar trabajando también, otro de los filtros con los cuales nosotros podemos hacer, es cuando nosotros queremos filtrar, por ejemplo, por tipos de archivos. Entonces, vamos nuevamente a estas preferencias, búsquedas avanzadas y vamos a realizar en este caso nuestra búsqueda. Vamos a buscar, por ejemplo, todo lo relacionado a la epidemia del dengue. Todo lo relacionado a la epidemia del dengue, pero que me traiga los resultados en español, en este caso, en cualquier región, fíjense que acá, por ejemplo, yo puedo filtrar también por región, en este caso todos los resultados del dengue que sea de Paraguay o que sea de Argentina. Voy a tomar en este caso Paraguay. Paraguay y en este caso el tipo de archivo que me traiga con una extensión tipo PDF. Entonces, quiero recuperar información relacional del dengue en el país, pero que el resultado me traiga, en este caso, archivos en PDF. Entonces, vamos a ver. Una vez que, ahí tienen que saber también de que cuando están trabajando con búsqueda avanzada, Google va a interpretar esto justamente. Entonces, te va a pedir de vez en tanto que te vuelvas a autenticar contra el sistema. Bien, entonces, estos son los resultados de mis búsquedas. Fíjense que todos los resultados que me trae acá, me los está trayendo en PDF. Entonces, esta es la búsqueda. Si de repente uno quiere resultados solamente con PowerPoint, por ejemplo, entonces uno debería de poner todo lo relacionado al dengue. Por ejemplo, quiero dengue, pero que no aparezca dentro de dengue, por ejemplo, Zika. No Zika. Y que el resultado de mi búsqueda me lo traiga en formato PowerPoint. Entonces, elegiría el formato. Búsqueda avanzada. Ahí está, dengue, no Zika. Ah, Zika es con K, perdón. Fíjense que Google también en todo momento me va a tratar de ayudar. Dengue, no Zika y tipo de archivo PPT. Y aquí está. Todo lo relacionado al dengue donde no aparezca la palabra Zika en este caso y cuyo resultado está en archivos PowerPoint. Entonces, esto es muy importante. Otra de las opciones que tenemos acá es en búsqueda avanzada. Podemos tomar el mismo ejemplo. Y podemos utilizar esta opción que es la de última actualización. Fíjense que acá le puedo decir en cualquier momento o de las últimas 24 horas o del último mes, por ejemplo, para ir acotando mi resultado de búsqueda. Entonces, búsqueda avanzada. No hay ninguno que sea menor a eso. Vamos nuevamente, vamos a tratar de acotar más esto. Vamos a poner, por ejemplo, del último año. ¿Sí? Búsqueda avanzada. Tampoco me trae ningún resultado. ¿Sí? Pero puedo, por ejemplo, cambiar acá el tipo de archivo que me devuelva y para ver qué resultados obtengo. ¿Sí? Puedo poner otra vez PDF, que sea del último año. Vamos a ver si me trae algo. Ahí está. Entonces, sí encontró archivos PDF del último año relacionado a lo que es Dengue, donde no aparezca SICA y en este caso me hace el filtro. Fíjense que este archivo fue publicado el 12 de marzo del 2018. Entonces, está cumpliendo con su función y obviamente el resultado, la cantidad del resultado se va acotando constantemente con estos filtros que nosotros le estamos agregando. También nosotros podemos realizar una búsqueda directamente utilizando, en este caso, utilizando el dominio de un sitio en particular. Por ejemplo, vamos nuevamente hasta nuestra búsqueda avanzada. Vamos a buscar todo lo relacionado con Dengue, no con SICA. Y que me traiga resultados en español, resultados que sean solamente de Paraguay. Y acá en sitio o dominio, quiero que me busque solamente dentro del servidor de ABC Color. Por ejemplo, abc.com.py y el tipo de archivo le voy a poner cualquier formato. Cambio el tipo de archivo y entonces realizo mi búsqueda. Vamos a ver. Fíjense, esto es lo que me trae ABC Color. La última publicación fue del 9 de marzo del 2018, relacionado justamente al Dengue. Y solamente me trae resultados del diario ABC Color porque yo específicamente le dije que me traiga los resultados del servidor, en este caso, de ABC Color. Entonces, esta es la forma en la cual uno pone directamente el dominio del sitio y realiza su búsqueda. Otra opción también que tenemos disponible acá es en qué punto aparecen estos términos de búsqueda. Porque puede ser de que no aparezca en el título, pero él me está trayendo desde el contenido en sí. Yo puedo buscar, acotar más inclusive mi término de búsqueda acá y decirle que me traiga, por ejemplo, perdón, por ejemplo, donde aparezca Dengue solamente en el título de, en este caso, de la publicación. Entonces, elegiría solamente en el título, búsqueda avanzada y obviamente me va a ir, acá, me trae lo que aparece en el título, realmente aparece en la publicación del 3 de marzo. Y es así como uno va acotando los términos de búsqueda y obviamente disminuye cada vez que nosotros vamos acotando más, disminuye la cantidad de información. Y se vuelve mucho más precisa, en este caso, la búsqueda que nosotros estamos realizando. Otro de los filtros, podemos también buscar, utilizando cosas que ya vimos, por ejemplo, simplemente agregar, si queremos acotar más, podemos acá ir agregándole el año, desde el 2005 hasta el 2018. Entonces, él siempre va a ir acotando mucho más nuestra búsqueda. Podemos también buscar la misma información, pero ahora que nos busque en todos, en todos los servidores, si, de, que están alojados dentro del país. Información relacionada con el Dengue, si, y que no me traiga Zika en este caso. Entonces, acá en sitio dominio, ya no voy a buscar más dentro del sitio de ABC Color, sino que voy a estar buscando por un dominio en específico. Si, por ejemplo, acá sitio dominio, puedo por ejemplo poner una .pi. Si, vamos a ver qué me trae sobre, sobre este término de búsqueda. Posiblemente, acá está, fíjense, estas son publicaciones que fueron realizadas en cualquiera, en este caso, posiblemente dentro de la Celi Martínez de Cuellar. Acá está la doctora Celi, estuve hablando sobre Dengue Mortandad. Y, obviamente, esto está publicado dentro del sitio med.una.pi seguramente, pero donde está, en este caso, el dominio una .pi. Esto, inclusive, se puede restringir más todavía con búsquedas avanzadas acá. Y puedo pedirle, por ejemplo, que me busque, en este caso, en todos los servidores que aparezcan dentro de la República. Y, ahí simplemente le pongo .pi acá. Entonces, me va a traer datos desde el ministerio, seguramente, desde la universidad, desde ABC, desde Última Hora, desde todos los lugares, inclusive, de otros sitios de afuera que tengan su servidor dentro del territorio nacional. Entonces, le doy búsqueda avanzada acá. Y, fíjense que me trae resultados, en este caso, que aparezcan en el título Dengue, no Zika, dentro del territorio nacional. Y, esta búsqueda solamente se hizo dentro de los servidores que se encuentran con el dominio .pi, que, en este caso, sería el dominio de nuestro país. Entonces, esto es muy interesante. Siempre vamos a ir acotando. Otra de las opciones que tenemos acá es que nosotros también, cuando estamos haciendo nuestra búsqueda avanzada, entonces, podemos pedir siempre que el resultado que nos traiga sea utilizando filtros explícitos. Entonces, utilizamos acá el Safe Search, en este caso, para que no nos traiga ningún contenido pornográfico o no adecuado para el público infantil. Si es que, de repente, estamos realizando una búsqueda al lado de nuestros hijos relacionados con estos temas. Entonces, siempre sería interesante, si estamos realizando ese tipo de búsqueda, en compañía de un menor, filtrar los resultados explícitos. Entonces, de esa manera, nos vamos a evitar ciertos inconvenientes. Nuevamente, buscamos avanzada. Y ese es el término. Bueno, esos son los resultados que vamos obteniendo. Otra de las opciones que tenemos también disponibles acá. Acá me está indicando que se filtró solamente resultados explícitos. Fíjense. Búsquedas avanzadas acá. Y, fíjense, acá tenemos el derecho de uso, que le ponen, en este caso, a los archivos. Entonces, acá también tenemos páginas que se pueden compartir libremente, páginas que uno pueda compartir o modificar lo que encontró como resultado. Entonces, esto siempre va a depender del tipo de trabajo que nosotros vamos a realizar. Entonces, aquí tendríamos que mirar siempre los derechos de uso que uno obtiene de acuerdo a la información que quiera obtener y de acuerdo a cómo quiera utilizar posteriormente esa información. Entonces, uno hace su búsqueda avanzada y toda la información que estoy obteniendo acá. Entonces, yo lo puedo usar y lo puedo modificar sin ningún inconveniente porque los resultados de mi búsqueda me indican que eso lo puedo hacer. Bien, amigos, esto fue lo que quise compartir con ustedes. Vamos a seguir conversando sobre búsquedas avanzadas en los próximos videos. Espero que esto les pueda ayudar para ir acotando los términos de búsqueda. Obviamente, para ir reduciendo la cantidad de resultados que les traiga el navegador. Y nos vemos en el próximo video. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!